Yo cuando os explico la técnica, os explico la técnica base y súper básica, o sea, base como que uno patea, uno bloquea, uno patea, uno bloquea, uno responde, ¿no? Pero cuando aplicamos esos trabajos, por ejemplo, vamos a ponernos, ahora vamos a patear por aquí por la derecha, ¿vale? Entonces, cuando yo hicimos una de las técnicas es bloqueo y a pierna cambiada, respondo, ¿no? ¿O cuando puedo utilizar eso? Cuando ella bloquea, o sea, patea y vuelve a patear, pues bloquea y ¡pum! ¿vale? ¿Sí? Tres cuartos de lo mismo, cuando bloquea y vuelve a patear, ¡pum! A pierna cambiada. ¿Veis? Entonces, cuando yo me fijo que la otra persona, por ejemplo, ya sea en el timing, en el parry, mi compañero, mi compañera, o un rival, en una posible pelea y demás, cuando yo veo que tiene, por así decir, como un patrón definido, hay gente que tiene el patrón definido, quiere decir que, pues, siempre dobla la pierna derecha, o que si ella ve que me está colando el pateo derecho, pues lógicamente que en un combate seguiría pateando aquí, ¿sí o no? Entonces, yo tengo que ser consciente que si alguna bloqueo, ella dónde va a seguir intentando patear, aquí. Entonces, yo lo que tengo que conseguir es frenar esas respuestas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, pues como os he dicho ya, ya sea que fuera una respuesta de pierna, o que me viniera a pegar de manos, ¿vale? Podríamos utilizar el trabajo de salirme a pierna cambiada o con la misma de bloqueo, ¿vale? Hemos hecho también, sacando stick, de igual manera, uno a pierna cambiada y otro con la misma pierna, ¿vale? Eso es. Entonces, todo eso se define en lo que haga mi compañera como patrón definido, o sea, si al final, es lo que les estoy diciendo, por ejemplo, yo veo que ella dobla la pierna, ¡pum! y ¡pum! eso es ahí, y le quito el golpe, otra, dobla la pierna, ¡pum! ¡pum! eso es ahí, y otra vez, y ¡pum! y ¡pum! Por la otra, ¡pum! ¿vale? Pero necesitamos ver que la otra persona siempre me está haciendo lo mismo. No siempre, al final, muchas veces, cuando hacemos una técnica también, te encuentras la defensa con el imposible ataque y que te pueda hacer ella, ¿vale? Pero tenemos que entender que hay veces que o hay gente que tiene el patrón definido, como digo yo, o también, no es que sea un patrón definido, sino que es lo propio que os acabo de decir. Si ella ve que me está tirando pateado de derecha y que yo no estoy bloqueando, ¿en un combate qué va a hacer? Pues seguir puntuando, ¿sí o no? Porque al final, si yo lo bloqueo, estos son golpes claros. Pues, ¿para qué te vas a molestar? El tirarme la pierna izquierda, para lo mejor yo con la pierna izquierda te voy a hacer ¡pum! y te voy a sacar volando. Porque a lo mejor, yo también tengo tendencia de aquí tragarme los golpes y aquí los cojo volando. Y aquí te agarro todos los pateos y te tiro al suelo o te llevas un contraataco, un contragolpe o lo que sea, y aquí soy incapaz. Hay mucha gente que le pasa. Yo, por ejemplo, yo, normalmente, cuando estoy en el parrino de Max, para mí es muy fácil agarrar la pierna aquí, pero es muy fácil hacer bandejas aquí. Es como que lo tengo interiorizado. A veces, si intento hacer el agarre, pues me trago más golpes porque como que eso lo tengo más interiorizado en el lado izquierdo que en el derecho. Pero eso es en mi cabeza. Y eso es Pablo. O está Pablo, Alepa, Jesús, nada, 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 cada uno, si es un mundo. Entonces, ahora lo que vais a hacer es patear, pero con un laxus. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, yo soy el que patea y el que tú quieres tener. Con un laxus, ¿qué quiere decir? Que yo pateo un pateo y con un laxus respondo, un golpe. ¿Vale? Entonces, yo pateo y tú, eso es ahí. Y pateo, bam, y tú, bam, eso es ahí. Y tranquilos, eso, y pateo, bam, y pateo, bum, y bam, eso es ahí. Ese es el trabajo que quiero que hagáis ahora. Pero bien tranquilitos, ahí. Pateo, bum, su defensa y mi respuesta, bum, eso. Ya está, eso es, tranquilos. Y vamos aplicando el trabajo que habéis hecho hoy, va. Venga, listos. Gracias.